Foto, F. Kim Kardashian es una de las celebridades con mayor influencia en redes sociales pues su cuenta de Instagram tiene más de 111 millones de seguidores y eso la convierte en una mujer altamente famosa y con gran poder sobre sus seguidores, pero no solo ella es Mencionan que algunos productos son engañosos y por tal motivo no es bueno seguir los consejos de belleza y salud de las celebridades ya que lo más conveniente es acudir con un nutriólogo para que la dieta o el uso de productos estén avalados por profesionales, las razones por